...era esos 900 voluntarios que se ofrecían a trabajar, a dejarse la piel, su tiempo, por los niños de este hospital. Bueno, y así fue, ¿no? Nosotras seguimos el camino y durante esos seis meses, pues nos llovieron una barbaridad de iniciativas, de ideas, de maneras de ayudar. Se han hecho más de 200 iniciativas a través de las manos de estos voluntarios, voluntarios de toda Andalucía, no solo de Sevilla, de todo su barrio, de su provincia, sino también de Cádiz, de Huelva, de Córdoba, de casi todos los rincones de Andalucía, nos llovió la lluvia. Y, ya os digo, fueron seis meses, han sido seis meses de muchísimo trabajo, pero que se hacía con una ilusión enorme y sobre todo porque sentíamos que nos llevaban un poco en volantas, ¿no? Que eran ellos los que nos empujaban, nos empujaban, nos empujaban, nos empujaban. Y tratábamos nosotras de canalizar aquello de la manera mejor que podíamos, ¿no? Siempre con el asombro de la fuerza que tenía el peso del voluntariado en este proyecto, ¿no? Y, nada, yo solamente quería terminar diciendo que verdaderamente nosotras hemos sentido que aquella frase de que un granito de arena es una montaña, esto es un ejemplo absoluto de que es una realidad, de que esa fuerza de la gente cuando se une por una ilusión compartida...